El sector ganadero de Cualcomán, Michoacán, está severamente afectado por la inseguridad y la crisis económica que afecta a esta zona. Los productores aseguran que durante los últimos meses de la venta de leche, queso y carne han bajado a más de un 40%. Pero se ha notado el consumo de la gente porque si hay problemas económicos, se ve la disminución de dinero, de capital y eso sí nos afecta en cuanto a eso, pero en particular yo no tengo problemas. ¿Cuánto ha bajado su venta, por ejemplo, con ese problema? Ahorita ha bajado en un 40%. Antes vendía en la calle alrededor de 100 litros, 120 litros. Pues ahorita, pues no, miren, mucha gente, como le vuelvo a repetir, se mantiene de los aserraderos y de la ganadería. Ahorita la ganadería pues también está parada, entonces los aserraderos ahorita pararon y pues no sabemos, le buscan aquí, le buscan y pues ahorita a lo que se pudieran emplear es que ya vienen las aguas y hay que empezar a sembrar maíz, que es otra. Aunado a los problemas de inseguridad y crisis económica, los ganaderos han enfrentado la falta de créditos o el aumento indiscriminado de intereses, lo que han originado el cierre de empresas queseras y el desempleo de decenas de personas. Fue problema en parte administrativo y en parte falta de capital para sostener la que sería en gran parte, pero conseguimos algunos créditos, nos empezaron a aumentar los intereses y pues no pudimos liquidar aumento y ese fue el motivo por el cual, falta de capital para seguir produciendo. Durante cinco años, don Felipe Espinosa García hizo producir 100 kilos de queso diariamente y compraba más de mil litros de leche a ganaderos de la región, además de la que ordeñaba de sus vacas. Ahora apenas vende 60 litros de leche y vende unos cuantos quesos porque su maquinaria está parada ante la falta de dinero. Créditos blandos a largo plazo, eso nos favorecería bastante porque yo estoy interesado en echar a andar la planta de nuevo, porque tenemos una inversión fuerte ahí. ¿En cuánto tiene inversión usted en su maquinaria? Yo creo que alrededor de dos millones de pesos. ¿Y están ahí ahorita? Están amortizados. ¿Y usted como cuánto requeriría para volver a andar todo? Yo creo que con unos 500 mil pesos echamos a andar de nuevo. Ante la difícil situación económica que enfrentan los ganaderos de Cualcomán, hacen un llamado al gobierno estatal y federal para que los apoye con créditos que les permita el reactivar la industria quesera que anteriormente generaba cientos de empleos para que la población de esta zona. Con información de Sandra Sainz, informa Coasar TV.